¡Senseito! ¡Pero cuento! ¿Quién se ha levantado con el Sensei? El pH y control de estas contas son 1 a 3 Vamos a hacer entonces a partir de ahora Sigo con la preparación Esta crema es de farmacia Lo que pasa es que también está ya por... Y esta es la otra ¡Chiqui! Sí Tengo aquí un momento para mí, para expresarme yo Para que me vean los jueces ¿Te acuerdas? Que cogía el bote de BCAAs ahí Con 20 allitos, 21 allitos Mira Gemma, estos son BCAAs... Ya te la daba... La matraca te la daba ya con... Hace 20 años Estos son BCAAs con glutamina Esos son los aminoácidos, leucina, isoleucina y valina Vamos a bajar a las catacumbas del Sensei Quedís ver la despensa del Sensei Esto es un tupper Que... Viene con su cable Si estáis por ahí fuera de casa Tiene un enchufe directamente al mechero del coche ¡Bien! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Je! Luis García Martínez Siente eso como real, como real Luis Vamos Luisito Piso en un lugar desconocido Vamos arriba Vamos ¡Qué barra ya! ¡Vamos! ¡Arriba bien! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Venga! ¿Cuánto? ¿Cuánto vas a dar de ti aquí y ahora? Vamos la puta piedra ¡Pum! ¿Estás bien Luis? ¡Vámonos! Eso que nos va a dar Evolución La clave está dentro de vosotros Tu aguanta como si te fueras a morir en el... Vamos a despertar al sensei ¡Vámonos! ¡现在 hemos vuelado a entrar! ¡Sei tú! ¡Sensei! ¿Qué pasa? No hablas tan alto que está el niño durmiendo ¿Estamos durmiendo los besitos? Sí Y el senseito junior tiene que seguir durmiendo Vamos Hoy va a ser un gran día Hoy va a ser un gran día Hay que darse instrucciones positivas ¿Ha visto mis babuchas? Sensei es una combinación entre Abuelo Entre modernidad y casposidad Son muy bonitas, muy cómodas Mira, tomar por saco Pero bueno, ¿quién se ha levantado con el sensei? Me cago en la leche Estamos todos Se fastidió Estamos todos, hijo Pero bueno, que tú tienes que dormir más rato, niño ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa a ti? Que tienes que dormir Hay que dormir, hijo mío Mañana, si eso ¿Qué? Acabamos un día con el sensei No Bueno, pues nada Vamos a la carna Tiene gafas Tus gafas ahí Porque las cogí esta mañana en el enano Las gafas Bueno, las sábanas están un poquito de tinte Que todo hay que explicarlo Sí Un poco vergonzoso Que no diga la gente que somos muy marrano Claro Es que soy tinte Bueno, estamos intentando seguir con el vídeo Pero este niño no se quiere separar de su papi Está mimoso Nada más que quiere mimitos de papi Te vas a tener que pesar con él ¿Te pesamos contigo? ¿Y descontamos lo que tú pesas? ¿Qué pesas, tío? Son nueve kilos Que pesa, pero claro ¿Qué será posible? Hacemos como la gente Cuando hace trampa Que están en volumen Y dicen Mira cuánto peso Hola Siento quince kilos Pesa sensei cuas Y eso que está En plena Competición Pues hay que quitar nueve kilos Que es lo que pesa Venga, a ver a ver si tí Ven, venga Corre Vamos a ver Ay, hemos bajado Ay, que te dejé volver a pesarte Espera, espera Luis Ahora te pones Ahora te pones otra vez tú Doscientos cinco Doscientos cinco Doscientos seis ¿Cuánto? ¿Ciento quince? Sí, ciento quince con algo Ha salido ¿Nove kilillos pesas? ¿Mini sensei? ¿Nove kilillos? Bueno, pues nada Vamos a comenzar Con los Porra Autocolos De sensei Que soy profesional Tía ¿Qué le parece? Muy bien ¿Qué vamos a hacer A partir de ahora? Vamos a ir al Chicago Pro Al Dallas Pro Al Atlanta Pro Si te ha visto aquí Pues ahora se quiere pesar Lo que le vea a su padre El pH y control De estas contas son Un, dos, tres Pues nada Carmen hace tanto de esa partida Ahora sigo con la preparación Y vamos a A profesionales No guste, mande Ah, mira Vamos a darles un truco Del sensei Eso lo Las cremas Del sensei Esto lo apliqué En un En un directo En Instagram Pero en Youtube No he llevado A explicarlo Unas cremas Que la verdad Que estas Si que son Bastante efectivas Hombre Si habéis hecho Un buen trabajo Previo Porque obviamente Que hable Los nódulos De graso Y la verdad Que es una crema Que si se nota Cuesta la pasta Y esta crema Lo creo que tiene Aparte de Reductora Es que si vais a echar Alguna otra crema Pues Al abrirte Los nódulos de graso Permítate que otra Segunda crema Que te eches Pues Los nódulos de graso Osea Los poros Chiqui Si A ver Que Que hace papá Luis Que hace papá Te toca así No como Es Si Adiós Adiós Bueno Ya está Un poquito de crema Es que esta crema Es de farmacia Lo que pasa Aquí también Está ya por Y esta es la otra ¿Has hecha dos? Amazon Sí Esta es la de toda la vida Esta es de toda la vida Tengo un caso Reductor de graso De toda la vida Que también Hay supositorios Que ha estado mirando A ver Uy La caña de mierda Que te las ha cogido el niño Ya te lo he dicho Así No veo Ha puesto ahí Todas sus manazas Hay gente que ha estado esperando A ver Cuando me ponía en Instagram Lo de IPV Pro He tardado unos cuantos días Pero Obviamente Eso hay que ponerlo ¿No? Vosotros no lo pondríais A ver Pues claro Que hay que ponerlo Y ya me ha escrito Ya me ha escrito alguno Eh Que ya te has puesto De IPV Pro ¿Eh? Claro Si ya lo eres ¿No? Eso no lo escucho Es como Cuando fichan A uno en el Madrid Y se pone la camiseta Del Madrid Pues no se va a poner La del anterior equipo ¿No? No Pero la gente Cuando ficha Por el equipo Siempre dice Este es el equipo De mi sueño De toda la vida Pero bueno Esto es distinto Es Sí bueno Pasar a la primera división Esto como un símico En el fútbol Para la gente Que no entiendan Mucho del culturismo Pero sí Le mone el fútbol No deja de ser Pues eso Que de repente Pasas a jugar Junto a Messi Junto a Cristiano Rolando Cuando entré Ahí en el backstage El domingo Con los profesionales Cuando entras ahí A un bebé En el backstage Y no sé Y veis ahí A Sergi Constance Por mencionar Alguno así Con nombre No Ah por cierto Había Había otro Había uno Que Que Todos los días Me salta Me salta Algo de él Un tío Que seguro Que lo habéis visto No me acuerdo Como se llama ahora mismo Le voy a seguir En el Instagram Pero es Esta foto Que seguro Que habéis visto todos Que como que le hacen Una comparativa Con un Con un dibujo De De bola de dragón Algo así Que es un tío Que tiene un Físico súper bonito Hasta tal punto Vamos Físico perfecto Vamos Hasta tal punto Que le comparan Con un dibujo Estaba también En Profesionales Y hasta luego Había un tío Más alto que yo Que le miraba así Y encima Pues súper grande Claro Porque una cosa Que Tienes que saber Es que En Pro Ahora en Profesionales Te permite Pesar más Que en Amateur Es decir En esta categoría En Amateur En Classic Physics Con mi altura Que mido un 86 Podría pesar Creo que podía pesar Hasta 103 kilos Como mucho Pero Ahora al pasar A Profesionales Como esto es A la Americana Ya Es todo a lo grande Te permite Pensar bastante más Entonces bueno Es un Handicap que tuve Que yo Iba con un peso Limitado De 103 kilos Mientras que Los que ya competían En Profesionales Obviamente Iban con el Con el peso Que a lo mejor Yo con mi altura Con 86 Pues de 103 kilos A lo mejor Puedo pasar A pesar No sé 8 kilos más A lo mejor Puedo pasar 110 111 112 No sé Tendré que mirarlo Así que Pues fíjate Imagínate como gola A partir de ahora Que estás en esa categoría Que es súper estética Pero Poder pesar más todavía Poder ser más grande Así que Venga Nada Vamos para Vamos para Me peino Que me peino Ya que estoy Venga Que bien Venga Venga Ah por cierto Me Ha llegado El pedido De Eugenics De Eugenics Ah de Brachal También me han hecho Otro envío Vamos Chiqui Te rabo bajando Vamos a tomar La suplementación Acorde Me dejas Chiqui Ven Luis Vamos a hacer 30 minutillos De cardio En ayunas Ya sabéis que Me gusta hacer El cardio En ayunas Si podéis Y tenéis tiempo Es interesante Que separeis el cardio De la sesión De entrenamiento Es decir Que lo metáis En ayunas Y luego Vayáis a entrenar Aparte Cierra hijo Muchas gracias Me se ríe Como cuando Salía Bueno Cuando haces Campeonatos Internacionales Antes de O sea Cuando haces Un campeonato amateur Salen todos Ahí A mogollón Van llamando A todos Y salen Todos Al escenario Y te colocan Así directamente Y ya los jueces Te ven Ahí con Todos Pero en Profesionales Y en Profesionales Internacionales Me Mola Porque Tienes Como una Presentación Es decir Te van llamando Uno por uno En la pantalla Grande Ponen Ponen Tu foto Ponen Tu nombre Ponen La bandera De España En este caso Del país al que representas Y tienes 30 segundos En los que haces Como una presentación Y la verdad es que me estoy acordando Es de las cosas que más Me ha gustado El hecho de decir Joder es que tengo aquí un momento Para mí Para expresarme yo Para que me vean los jueces Para que me vea la gente Te ponen ahí una música Que es para toda la lina Que va corriendo Y van subiendo Y bajando Los atletas Los competidores Y tienes esos 30 segundos Para Para ti En los que Pues eso Hazte las cosas que tú quieras Te bajas Y ya está Y lo bueno Vuelves a ir subiendo Y te van haciendo Y te van haciendo Las comparativas Y bueno Pues Estuvo muy bien La verdad es que Bueno El hecho de Verte ahí Junto a Los mejores físicos del mundo Claro Es que no hay nadie No hay nadie malo Son todos ya Vamos para abajo ¿Esto qué es? ¿Esto quién es? Venga, ven Venga, anda Venga Nos vamos para abajo Venga Este es el mejor regalo Hay mucha gente Que me está escribiendo Pero bueno ¿Cómo es posible Que tú no tuvieras El cambio profesional Antes? No sé qué Tal cual Bueno Muchas gracias Por haberme valorado Así de bien Y El motivo es que Realmente En 2016 Vare de competir Porque queríamos ser papi ¿Verdad? ¿A qué vas a tirar? ¡Ay! Como lo sabía Y pues eso Lo que es La competición Te absorbe tanto Este mundo Te absorbe tanto Eso Tienes que dar todo Cuando la gente dice ¿Qué sacrificio? Tal cual No es que sea un sacrificio Sino que realmente Pues Tienes que dárselo Todo al 100% Entrenamiento La dieta Todo eso Pues Obviamente hace que Que apenas quede tiempo Para No queda mal tiempo Para 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 Así que Bueno Pues Para 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 quitar Tensiones Pues Pare de competir Y ya está Baja Que quiere bajar Sí Tengo que bajar Venga Toma ya Mira lo que ha llegado Mira lo que ha llegado Hijo mío Y Y Así que Nada Ya cuando llego El lusito ¿Verdad? Ya decidí Ponerme en contacto Con Miguel Ángel Martínez Que hay mucha gente Que me lo Que me lo ha preguntado Y ya está Y Miguel Ángel Martínez A su vez Me 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 Lo llevando Sobre todo David Hernández ¿Esto no te gusta Que lo pongas así ¿Verdad? Pues no No me gusta Como tenemos Toda la casa Pero bueno ¿Sabes qué pasa? Que más que este templo Salamanón Para mí Esto Pues Supone No sé Supone como Como un logro Como un éxito De leer Porque Recuerdo De acuerdo De cariño Cuando empezamos Cuando teníamos 20 años Así ¿Te acuerdas Cuando íbamos a Que no había Tienda De suplementación Hace 20 años No había Ni Tiendas Web Ni Tiendas Físicas De suplementación De caldón De caldón Y el hipercor ¿Te acuerdas Cuando íbamos Hipercor Y te decía Y a lo mejor Había una proteína Y unos BCAA Y poco más ¿No? Y Te acuerdas Que cogías Todo teniendo BCAA Ahí Con 20 añitos 21 añitos Mira Gemma Estos son BCAA Ya te he dado La matraca Hace 20 años Estos son BCAA Con glutamina Estos son los aminoácidos Leucina Y solucina Y valina Que son aminoácidos Que te ayudan A que el músculo Se recomponga Porque estos Como los músculos Son como Una casa Que la han destruido Durante los entrenamientos Es como que la destruyes Y luego Para que esos músculos Se regeneren Y crezcan Pues hay que meter BCAA con glutamina Y claro Ya un chaval De 20 21 años Que Obviamente Sus padres Estaban viendo Que le estaba dando Por un deporte Y ya sabéis Que los padres Pues tienen mucho miedo A que los hijos Pues dejen de estudiar Y se despiden un poquito Del camino Que los padres tienen ¿No? Y pues obviamente No tienes el apoyo En la casa Porque dice que este niño Se va a desviar Se va a dedicar a las pesas Y ya sabéis Qué le va a pasar en su vida Va a dejar de estudiar Y las pesas tal y que cual Y fíjate Ahora después de De 20 años Pues Tener una marca O tener vaya marca O sea Tener una marca de ropa Tener marca de De suplementación deportiva O sea Tener suplementación En casa Me gusta Beberla La podría tener Aquí Escondida en el cajón Como tengo Las cosas Pues sí Pero sinceramente No No me diréis Que no estéis conmigo Que Bajar aquí Y ver esto Y decir Joder Pues mira lo que he conseguido ¿No? Con el trabajo Con la constancia Que una marca Confíe en ti Desde el primer momento Vean en ti Tu potencial Y te diga Pues mira Queremos trabajar contigo Nos gusta Nos gusta tu trabajo Y ya está Y es que esto No es que te manden Un bote de proteínas Y un bote de vitaminas Y tal y de cual A cambio de tu imagen Es que te ponen Un sueldo O sea Que te tratan Como de verdad Como un atleta Profesional Incluso antes de serlo Incluso antes de serlo Ya tienes un sueldo Lo cual Te relaja Te relaja bastante Del tema de Bueno me he tomado A ver cosas Los 3 gramos de carmitina Antes de De salvo Que tomo 3 gramos de carmitina Eso lo que iba diciendo Lo cual te relaja bastante Del tema de De tener que vender Y decir Yo no estoy preocupado De vender Para quedar bien Vamos a hacer el carril Vamos a bajar a las catacumbas Del sensei Mira Una moto Una moto Este garaje Estupendo Precioso todo Me da vergüenza Pues si Me da vergüenza Querid ver la despensa Del sensei Ah mira Para los viajes Ya Esto Es un tupper Esto es un tupper Que Viene con su cable Si estáis por ahí Fuera de casa Lo usan mucho Los camioneros Porque tiene un Tiene un enchufe Directamente A Al Mechero del coche O El enchufe Normal Vale Un tupper Que se Que se calienta Aquí metéis la comida Ah Madre mía Mirad Bueno Estas son las Tortas Que usé Pues eso Para la carga En el campeonato Las que me han sobrado Y mira Lo que me compré En el Báltica Un supermercado ruso De De productos rusos Que hay en Calde Me compré Estas barritas Que más que barritas Son como Mini turrones Es como un turrón ruso Y Debo confesar Que me estoy comiendo Una al día Esta es de yogur Luego fíjate esta Como de Chocolate Viene en ruso Estos son productos De un supermercado Que hay en Taín Me lo enseñas Y me lo quitas No se ve Ingredientes Taín y de girasol Básicamente son turrones Que lo que lleva Son pipas de girasol Aparte de azúcar ¿Ya te estás cansando? No Que se te está cayendo Son como turrones Ah bueno Y hay uno que es de chocolate Es como un turrón de chocolate Y básicamente lo que lleva Son pipas Son pipas de girasol Y Y ya está Y ya está Bueno azúcar La puta pala Obviamente La chicoya Es chicoya Esto que es? Esto que es? Esto está por aquí Un after aid Y ya está Y esta es la bici Del sensei Donde Hacemos el cambio ¿Verdad? Hijo Pues ahora Muy bien Aquí te quedas Vamos a programarlo Me suelo poner Es una manía que tengo Siempre Me pongo Diez minutos menos De lo que voy a hacer Si voy a hacer Treinta minutos Me pongo Veinte minutos Y luego Solo hace Otros diez minutos más ¡Verdad! Gracias.